Cuida tu sonrisa es patrocinado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Y así es, cada sonrisa cuenta una historia. Me encanta cuando la gente sonríe sin temores y cuando disfrutamos de esos momentos también con los amigos, con la familia, sin temor a que vean nuestros dientes. Y para ello está el doctor Gonzalo Barquero, como siempre acá en el segmento Cuida tu sonrisa, hablando el día de hoy sobre restauraciones estéticas y sus beneficios. Por favor, ponga mucha atención, haga preguntas. Agradecemos que siempre usted esté pendiente de este segmento y también las solicitudes que han hecho en cuanto a los temas para que abordemos acá con el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral. Doctor, gracias por estar con nosotros. Me gusta el tema porque no sabía, doctor, que hay ciertas complicaciones cuando tenemos esas calzas que le podemos decir nosotros oscuritas o a veces le llaman las personas como plateaditas. Entonces, hablando un poco el día de hoy sobre esas restauraciones estéticas, no solamente porque no se ven bien, sino qué otras afectaciones, doctor. Ok. Una de las razones que queríamos traer a este tema de las amalgamas, o sea, más bien es por qué cambiarme esas amalgamas, por qué es mejor ponerme una reconstrucción estética del color de los dientes y qué pasa si ando estas que son plateadas o negras que la gente se ve. Hay varias cosas que afectan. Tanto la persona, la persona que anda la amalgama, le afecta porque lleva mercurio, esta amalgama. Y segundo, inclusive afecta el medio ambiente. El hecho de que una persona anda en amalgama y que después desgraciadamente se la tenga que quitar. Para que te des una idea, en países, por ejemplo, en España, ya está prohibido el uso de amalgama que se haga en clínicas. Tiene que ser mediante, tiene que ser a través de un aparato que ya tienen que venir prefabricadas esas amalgamas. Están prohibidos colocar amalgamas menores de 15 años, por ejemplo, que desgraciadamente aquí en Nicaragua se siguen poniendo amalgamas. ¿No hay regulación, doctor? No hay regulación sobre eso. Pues nosotros, por ejemplo, en biodental no colocamos amalgama a nadie, ni niños ni adultos, pero sí deberían de haber ciertas regulaciones internacionales que se están dando en otros países. Por ejemplo, otra cosa, ahí tenemos, por un lado, lo feo que es tener una amalgama y lo bonito que nos queda después, el hecho de cambiarlas. Pero más que todo es porque, a ver, cuando tenemos la amalgama, el mercurio en boca, lo que pasa es que estas amalgamas o este mercurio, cada vez que nosotros comemos, cada vez que nosotros tomamos algo, hay estudios que dicen que va liberando gases de mercurio y eso no lo vamos acumulando y se va tragando el cuerpo. Y después está relacionado a todo esto, a un sinnúmero de enfermedades. Hay un problema en el sistema inmunológico, es decir, que las defensas se nos bajan, el hecho de estar acumulando mercurio en el cuerpo. Tenemos problemas de pérdida de memoria, problemas de estar relacionado inclusive al Alzheimer, está relacionado también a fatiga, está relacionado inclusive a mareo, problemas del sistema digestivo. Entonces, es un sinnúmero de factores que afectan el hecho de tener amalgama en el cuerpo. Como te decía, desgraciadamente sigue existiendo, desgraciadamente en Nicaragua sigue existiendo, pero hay que ir poco a poco erradicándolos, tanto de nuestro cuerpo como en tratamientos que se van dando. Gracias a Dios ya hay universidades aquí que, por ejemplo, ya no se fomenta el uso de amalgamas para que los estudiantes lo pongan. Entonces, poco a poco se va cambiando ese concepto, pero es bueno que la gente lo sepa y es bueno que la gente que anda amalgama piense o busque una forma de cambiársela. Ya de acuerdo a la OMS, de hecho salió el año pasado, a principios del 2019, un estudio de que más de cuatro amalgamas en boca ya está considerada una toxicidad, ya hay una toxicidad crónica permanente en esa persona. Entonces, si tenemos más de cuatro amalgamas en boca, mi consejo es, por favor, vayan a su dentista, cuidan a su clínica y que les quiten esas amalgamas y que se las reemplacen por una resina, que hoy en día las resinas son tan buenas y tan fuertes y mucho mejor que las amalgamas antiguas. Doctor, lo otro que es preocupante es el tiempo también con el que hemos estado con la amalgama. Imagínese así desde la adolescencia. Sí, a ver, las amalgamas, desgraciadamente, se vienen poniendo desde que uno es niño, ya se están cambiando ese concepto, pero todavía se sigue haciendo en algunos casos. Por ejemplo, vos sabes que en Biodental, por ejemplo, ahorita estamos en una fase de cambio, de transformación de la clínica para poder cumplir todos los estándares internacionales. Dentro de esos tenemos también unos estándares que se están cumpliendo enfocados en amalgama, porque aunque nosotros no pongamos amalgama, sí quitamos amalgama y reemplazamos esa amalgama de pacientes que desgraciadamente llevan esos metales puestos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de filtro de amalgama que yo sepa, creo que somos la única clínica ahora mismo en Nicaragua que tiene esos filtros adaptados a suciones dentales que te evita o evita de que ese mercurio, todo ese mercurio, toda esa amalgama entre a los desagües normales de Managua, con lo cual no contaminan el medio ambiente. No hay un acúmulo del mercurio porque al final todo ese mercurio se va a reciclar, se lo va a ingerir algún animal o las plantas, lo que sea, y después al final no lo vamos a comer. Entonces, todas estas regulaciones que hoy en día, de hecho a partir del 20 de junio del 2020, está obligado toda clínica internacional a tener estos filtros. Una clínica a nivel mundial que no tenga estos filtros a partir del 20 de junio no va a poder estar acreditada, con lo cual son ciertas cosas que Nicaragua, pues ahorita un poquito estamos atrasados en eso, pero poco a poco se van dando. Doctor, lo quiero felicitar, sobre todo porque yo sé que usted se preocupa por el bienestar del paciente y por ofrecerle un buen servicio. También me siento contenta de que usted esté con nosotros acá en Compartiendo con vos. He recibido buenos comentarios de usted, de nuestra audiencia, siempre nos escribe y me gusta que lo hagan a través de las redes sociales. Bueno, en mis redes siempre me están diciendo, me gusta este segmento, sobre todo uno de los que más me han dicho es el segmento Cuida tu sonrisa por esos consejos y yo me siento muy orgullosa de que usted esté dispuesto todos los miércoles para que nos venga a acompañar acá y darnos consejos. El tema de hoy es muy importante, lo que estaba mencionando sobre las afectaciones que pueden tener este procedimiento, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué hacer, doctor? ¿Hay nuevos procedimientos para cambiarnos la amalgama? Claro, ya desde hace años ya están las resinas. Las resinas que se usan hoy en día o las que nosotros usamos en biovental son unas resinas que dan partículas de cerámica, con lo cual son más resistentes que la resina convencional. Esto hace de que podamos reemplazarnos una amalgama por una resina que sea igual de dura, mucho más estética y que sobre todo que no perjudique el cuerpo, que sobre todo que no tenga una afectación real en esa persona después a largo plazo. Doctor, estamos viendo una imagen, algo que se me escapó, hablando de la restauración, ¿es cuando los dientes no los tenemos bien alineaditos? No, ok, sí, puede ser parte de eso. En el caso, por ejemplo, que tenemos ahorita en imágenes, una persona que desgraciadamente se cayó, por ejemplo, se quebró los dientes adelante y se pueden reconstruir. O sea que no solamente la reconstrucción hoy en día es para cambiar la amalgama, sino también te sirven para reconstruir cualquier diente, que se te haya fracturado, que te haya sufrido un golpe, que tenga una carie. Entonces, es un poco de las dos cosas. Y queda súper bonito. Estamos viendo en imágenes el antes y el después y no se ve la diferencia cuando ya está restaurado. Claro, el objetivo es que se te vea lo más natural posible y que la gente no sepa que andas una restauración hecha. No, y que se mira genial. Bueno, ahí también estamos viendo otro ejemplo. Y lo mejor es ponerse en buenas manos. Así que, doctor, yo estoy contenta, como le repito, que esté usted con nosotros. Y siempre, bueno, tener esta información a la mano, lo que usted mencionaba, también el cuido del medio ambiente, cómo podemos evitar, contaminar, y sobre todo que usted se esté preocupando por ofrecer este servicio a los nicaragüenses, teniendo una clínica realmente que cumpla con todos los estándares nacionales e internacionales. Así que usted tiene la invitación para que pueda visitar la clínica biodental, preguntar por el doctor Gonzalo Barquero u otro especialista, hacer cita, también tener esa valoración que usted requiere y sobre todo, no tener temor a cambiar. La parte estética que es lo importante. Al final, cada vez que te vamos a hacer algo, siempre pensá que es por tu beneficio. Al final, todo tratamiento que vamos a hacer en boca o que buscamos cómo hacer en boca, es, yo siempre le digo a mi paciente, somos un equipo. Aquí los dos queremos exactamente lo mismo, que es poner algo que funcione, que sea bueno para tu salud y que sea bueno desde el punto de vista estético también. Sí. Doctor, ¿cómo llegar a clínica biodental? Yo sé que siempre nos lo dice, pero me gusta que lo esté recordando. Ok, estamos en, ya saben, nuestras redes sociales como Facebook o Instagram como Biodental Nicaragua, en la web que es biodentalnicaragua.com o estamos de los semáforos de Invercaso, 700 metros al sur en Villa Fontana, en el edificio biodental, así que no hay cómo perderse. Y si nos quieren llamar, pues al 2270, 7256, de lunes a viernes. Nos pueden llamar a partir de las 8 de la mañana. Así es, doctor. Muchas gracias. Aparecían en imágenes también, en los números telefónicos y las redes sociales. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Usted también le puede escribir al doctor Gonzalo Barquero y hacerle todas las preguntas que usted necesite también, que sean, o que usted considere que necesita saber. Yo agradezco muchísimo que ustedes me escriban a mis redes sociales, siempre ahí cuando puedo lo respondo, pero bueno, que sea el especialista quien le dé esos consejos que usted necesita. Hacemos una pausa comercial, regresamos con más.